Ven, siéntate como en tu casa, está un poquito desorganizado, porque tú sabes, mejor de mudar, siéntate, siéntate. Ay, mana, te voy a ir congelando, porque mira, las familias de uno en el principio son lo mejor, te tratan de maravillas. Y después al otro día tú llegas, tomas moletas, todo, y ya tú sabes, yo estoy sorprendida con eso que me haces. Yo soy tan buena gente que yo no entiendo por qué ellos me hacen eso. Yo sé, yo sé, pero tranquila, que para eso estamos las amigas. Mira, te vacías esas tres gavetas, porque ahí todo como de parte de tu ropa, ahí abajo coloque los zapatos, y cuando yo venga del clóset, yo voy a vaciar parte de la ropa mía para que tú coloques la tuya. Ah, bueno, pues está bien, entonces cuando yo venga, habla. Tú sabes, mana, aquí estoy andando una amiguita mía, muchacha, porque tú sabes lo que me hicieron las familias mías. El menor, dime a ver, ¿qué hiciste? ¿Cocinaste? ¿Hiciste algo? Y yo, cansado el trabajo. Yo no tenía tiempo para nada, porque yo me sentí, mamá, muchacha, ya tú sabes, yo me arreglé, mandé a comprar algo ahí, te dejé 35 pesos, pues si tú quieres ser lo mínimo, no sé. Ah, yo ni tiempo de arreglar la ropa tenida, mamá, es que me siento mal. No, no, pues está bien, tranquila, yo te entiendo, yo compro algo con esto. Sí, cómprate más algo. Pero eso no fue todo. Pasaba el tiempo y las cosas empeoraban. Lo más temprano que ella se levantaba era las 11 de la mañana, mientras yo tenía que hacer todos los oficios de la casa. ¿Ya está quemando algo en la cocina? Desde la bar hasta cocinar. ¿Uno con esta hambre? ¡Ya está ahí la comida, que tengo hambre! No tenía días libres. Prácticamente, yo era su sirvienta. Hasta que llegó el día en que decidí poner las cosas claras. ¡Ay, Dios mío, pero qué calorazo! Tengo una sed. ¿Y lo vaso de aquí? No, no, pero espérate, yo no puedo creer eso. Que aquí nada más hallamos dos personas y que ella no haya fregado. ¿Todo lo vaso sucio? Vale, pero eso es demasiado abuso ya. No, 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 pero es que yo no puedo creer esto. O sea, que ella se levanta, deja la cama sin tender, la ropa desorganizada, no friega, no cocina, y entonces... Ah, no, pero yo voy a hablar con ella ahora mismo. Eso no puede seguir así, ¿no? Ah, para allá tú llegaste, ya yo voy para allá, mana, yo estoy ready. Ya no tengo nada, nada que hacer aquí. Yo me voy porque estoy aburrida, tú sabes. Espérame ya. ¡Ay, ¿cuándo tú llegaste? Hace un ratico ya. Ay, mira, yo te quería decir que como yo no tengo nada que hacer, yo quería ir para ver si tú me prestabas doscientos pesos porque estoy aburrida aquí, tú sabes, en Hacienda. Ah, mira, qué bueno, yo quería hablar contigo. No te sientas mal, pero tú sabes bien que yo trabajo. Yo salgo de aquí a las cinco de la mañana y llego a las cinco de la tarde. Entonces, yo necesito que nos compartamos los oficios. Por ejemplo, mientras yo no estoy aquí, que tú seas la que friegue, recoja. Como nada más somos nosotras dos y tú sabes que yo casi no hago reguero. Y entonces cuando yo llegue, pues yo colaboro con la otra parte. Yo no me meto en que tú salgas, pero los últimos días tú sabes que hasta has llegado un poco tarde. Entonces, al yo levantarme temprano, he perdido el sueño y me duele mucho la cabeza. Pero, 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 lo que realmente yo necesito es que la parte de la casa tú me ayudes. Ay, sí, también, mana. Yo voy a hacer eso después, tú sabes. Y yo te entiendo completamente, mana. Y hablando de eso, ¿tú me puedes prestar los doscientos pesos para ir llegando a la amiguita mía que te dije que vive por aquí? Sí, yo te lo puedo prestar, pero también con relación a eso. Tú sabes que yo te dije que yo tengo una amiga que tiene un salón. Entonces, ella me dijo que necesitaba una chica para que le ayudara a hacer los rolos, a hacer tubi. Como yo sé que eso es facilísimo y tú lo aprenderías de una vez, ahí tú puedes ganarte tus cositas para que te compres tus cosas personales, tus desodorantes y eso, ¿me entiendes? Pero tú sabes que eso de salud no hay a la suya. Eso es como que me marea. A mí tú sabes, yo lo de ser rincia cada rato. Eso me marea, me da nervios. Pero mira, no llegué muy tarde que yo tengo que levantarme temprano. No, como fue a las dos de la mañana. No, no, a las dos no, llega antes. Emma, la llave que tú tienes mía me la vas a tener que entregar porque yo sé que tú vas a llegar tarde y necesito irme temprano mañana. Pero es temprano, mano, a las dos de la mañana. Para ti no, porque tú trabajas, pero yo no tengo nada que hacer aquí. Me encanta estar por ahí afuera. ¿Y quién va hasta aquí a un aburrido donde sabe que en la calle hay pila de gozadera uno sin yo a cena? A las diez de la noche acostado. ¿Qué baño? No, no hay por ahí. Ay, yo no sé qué hacer. Mira, me tiene como la choca. Le gusta que yo trapee, que friegue, que barra, que esto. Entonces se voy al colmado y cojo algo así. Me hace un chon. ¿Qué? ¿Y esa es la supuesta ayuda que ella te está dando? Esa es la que se pintaba de tu supuesta amiga de la infancia. Ella te llevó para su casa para aprovecharse de ti. Ay, Dios mío. Yo en mi lugar te hubiera pagado hasta alguien para que te ayude. Y ni siquiera un trabajo te ha conseguido. Tú no sabes lo lindo que estaba en eso el otro día para ayudarle a una amiga de ella. ¿Tú sabes para qué? Para ponerme a mí a trabajar y dame doscientos pesos o algún otro precio. Claro, y cuando viene a ver la amiga, le daba el dinero a ella. Ay, no, mi amor. Ya lo sé. ¿Qué te quedé hecho para yo? ¿Qué te quedé hecho para yo? ¿Qué te quedé amiga tuya? Yo lo que no entiendo es cómo ya me puedo hacer eso. Mira, como yo soy abusando de mi persona que cualquier cosa yo voy y la hago. Yo soy demasiado atenta. Ay, te digo algo. Yo estoy sorprendida. Ay, estoy borracha. Mira, yo pensaba que estaba dormida. No hiciste cena porque me estoy muriendo del hambre. Bueno, pero yo te dije a ti que no llegara tan tarde que tú sabes que yo tengo que trabajar ahorita. ¿Talde? Tú tienes que tratar de salir porque tú es para aburrida. Claro, que tengo que para aburrida porque yo soy la que trabajo para las dos. En cuanto a eso, yo no he cenado todavía. Yo supe, espérate, supe que tú fuiste al colmado y te pusiste a coger más de la cantidad que yo te dije que se podía coger. Dije que comprando papita, refresco, cerveza, recalga, oye, cerveza. Y te pusiste a decir que yo la mandé a buscar. Una cervecita, una sola en la tarde para yo relajarme. Una, entre una, una y una, casi diario. Vamos cinco meses en eso. Yo estoy tratando de ayudarte, pero tú no me estás ayudando a mí. O sea, ya yo no sé qué hace contigo usted. No me ayuda en nada. No trabaja. Yo soy la que tengo que resolver absolutamente todo. Y mira, las condiciones, lo que te pido es que no llegas tarde. Mira cómo tú llegas, como que no importa. Pero que si yo bien yo te marido, yo me puedo ir. Óyeme, yo no te estoy diciendo que tú me molestas, pero lo que pasa es que solamente ponte en mi lugar. O sea, yo trato de ayudarte por la situación que tú me dijiste que estaba pasando con tu familia, que ellos te maltrataban, que te tenían como una chopa, que no te querían ayudar, que les molestaba todo lo que tú hacías, pero si tú te comportabas con ellos como tú te estás comportando conmigo. Ya, 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 ya. Oye, mira, yo no te estoy diciendo que te va... Háblame ahora. Dios mío, pero yo no entiendo, la gente no nos puede ayudar a gente. Aló. Ay, mira lo que te di, esta mujer cuando yo llegué me comió. Ni me guardó cenar, dije que porque yo cogí una cerveza, no sé, ma, 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 ma. Pero, ¿cómo lo haces? Sí, oye, diciéndome que está bien lo que me pasa y lo que me pasó con mi familia. Sí, que está muy bien porque yo me lo merecía, que yo se... Ay, sí, no me acuerdo nada. Yo estoy mareada aquí en el baño hablando contigo. Sí, diciendo que yo me merezco todo lo que me pasó porque... Ay, no, ma, 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 coge para acá, ven que es que yo te hago un lado. Que vaya para allá. Ay, gracias, ma, ma, mira, te lo veo, van a decir, tú no sabes, esta situación me tienen mal porque yo salgo una sola vez. ¿Por qué ni todos los días tú salgo? Padre, no, 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 dale para acá, dale para acá. Sueltos a ti, pa. Ay, no. Sí, está bien, ma, no te lo agradezco que yo ya voy saliendo para allá. Después de todo lo que hice para ayudarla quedé como la mala. Su amiga estaba completamente convencida de que yo no la traté bien porque así mismo como me contaba las cosas a mí sobre su familia, ella se las contó a su amiga de mí. Y así hay personas que muerden la mal de quien le dio para comer. Ahora yo corto mis veces. En la familia de uno, mira, lo primero, tú eres genial. Pero el otro día tú quieres, ya. No sé, mira, ahora yo corto mis veces, pero ya no. Sí, ma, tranquila, que yo te voy a ayudar. Yo voy a hacer una cuanta navita para que tú entres tu ropa y yo te voy a ayudar en lo que yo pueda. Ay, qué. Pero tranquila, que aquí te lo vas a matar a los solos, tú sabes, nos dividimos los tíceos, los gastos. Yo te voy a dejar una cuantita y con nosotros para que tú no cojas poquito porque tú sabes que tú no estás trabajando. para que tú empieces me ayudes con los gastos, te pisas, te marques. Que aquí nos dividimos las dos y yo te voy a hacer el trabajo. ¿Qué crees que vaya a ocurrir ahora?